Ok, tenemos que ver más shows aquí. Ok chicos, el siguiente show es la LADYS TEAM de Hamburg. ¡Sí! ¡Sí! De Kiko y Cristina, LADYS TEAM. Chicos, dímenos por favor, ¡un aplauso! ¡Sexy! ¡Sí! ¡Thank you! ¡Sí! ¡Que no lo cambió por nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!